Soy Milla Rodríguez, director de la Escuela Arte y Escénica de Chiquinquirá, de Casón Amarillo. Hoy nos encontramos acá con todo el elenco de la producción Sin Ventanas. Estamos todos reunidos acá, los actores, los actrices, estamos producción. Y damos un saludo muy, pero muy especial para todas las personas que apoyan el proyecto en nuestro municipio de Chiquinquirá y a las personas que les gusta el cine, que quieran hacer cine, también para que se integran a nuestro grupo. Hola, soy Daniela Noreña, actriz de la producción Sin Ventanas. Te pedimos porfa que mires, disfrutes y apoyes. Gracias. Claro. Mi nombre es Daniel Castiblanco Corredor. Formo parte del elenco artístico del Casón Amarillo. En este momento estamos filmando la película por la producción Sin Ventanas. Estamos acá con todos los integrantes de este elenco. Y valga la oportunidad para invitar tanto a las personas que les guste la actuación, que la lleven dentro del corazón, para que se incluyen con nosotros, puede ser la gran oportunidad. Asimismo, a todas las personas que encuentren y que vean en el arte la expresión máxima de los sentimientos del alma, para que nos apoyen. Este grupo, como todos los grupos cinematográficos del mundo, necesita de mucha colaboración. Máximo en Colombia y máximo en esta provincia. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Laura Zárate, soy actriz de la producción Sin Ventanas. Los invitamos para que vean nuestra película. Muchas gracias. Hola, soy David Pudea, soy actor y hago parte de nuestra nueva producción Llamada Sin Ventanas. Hola, soy Mariana, hice parte de la producción Alguien Me Mira. Ahora hago parte de la producción Sin Ventanas. Espero que nos apoyen y les guste mucho. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Kevin Ariza, soy actor de la producción Sin Ventanas y espero que nos apoyen en esta linda causa. Hola, mucho gusto, mi nombre es Damaris Monsalve, hago parte de la nueva producción Sin Ventanas. Espero que nos apoyen, esto es arte y cultura lo que estamos creando y pues nuevamente esperamos su apoyo para esta producción. Hola, mi nombre es Harold Suavita, hago parte de este gran elenco y de esta gran producción como lo es Sin Ventanas. Esperamos les guste y de que nos colaboren con esta grande causa porque estamos formando cultura, esta cultura que tanta falta le hace a Chico. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Umaña, actor de Alguien Me Mira y próximamente de Sin Ventanas espero que nos apoyen en esta gran labor que es netamente de Cuna Chiquinquirena. Hola, soy Paula Rodríguez, soy actriz de esta nueva producción Sin Ventanas. Espero que nos apoyen. Hola, mi nombre es Mario Roset Chizao, hago parte de la producción Sin Ventanas y soy una de las chicas. ¡Quieto pedazo de mierda! ¡Quieto! 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 ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Se cayó! ¡Se cayó ya! Hola, soy Samuel Gabriel Rodríguez López y hago parte de la película de Sin Ventanas. Hola, soy Melissa y hago parte del elenco de nuestra nueva producción Sin Ventanas. Hola, mi nombre es Kilian Rodríguez de Loco, soy actor de nuestra nueva producción Sin Ventanas. Estamos haciendo cultura aquí en Boyacá, gracias al maestro, nuestro director, el maestro Miguel Rodríguez, a los compañeros, nosotros somos grandes ligas y la vamos a dejar del estadio. ¡Hagale! ¡Hagale, huaputa! Bueno, como ustedes pueden ver, este es el gran elenco de Sin Ventanas. Les mando, les mandamos un saludo muy especial para el Consejo de Cine de Boyacá. Muchas gracias compañeros, que ustedes también están haciendo cine aquí en nuestro departamento. Daniel, claro que sí. Miles felicitaciones a usted como director, a todos los integrantes de este elenco cinematográfico y un agradecimiento al Consejo de Cine, a la gobernación del departamento de Boyacá, a los medios de comunicación y a todas las personas que de una u de otra manera se vinculan con el patrocinio, el respaldo y el apoyo a algo tan importante como es la divulgación de nuestra cultura. Muchas gracias y estaremos siempre al tanto de las nuevas realizaciones. Por lo pronto, les invitamos también para que no se pierdan Sin Ventanas. Pues nada, y agradecerle a la guardación de Boyacá por el apoyo tan grande que nos está orindando, al maestro Miguel Rodríguez, el director de nuestra película, a los compañeros y a todos ustedes. Espera muy pronto... ¡SIN VENTANAS! ¡SIN VENTANAS! ¡La Lina! ¡Qué vale, vale, qué vale! ¡Me gusta! ¿Qué? ¿Qué va? ¿Salió? ¿Salió? ¡Calla! ¡Calla! ¡Calla!